y seguimos actualizando la información. Póngale mucha atención porque son los datos que acaba de compartir ya en la página web el Ministerio de Salud. Así tiene la gráfica entonces de los últimos casos contabilizados durante las últimas 24 horas previo a la actualización. Tenemos un total de casos tamizados registrados, es decir, pruebas realizadas de seis mil setenta y seis. Y ojo, escuche bien, casos confirmados registrados, un mil ciento cuarenta y un casos confirmados durante las últimas 24 horas, le repito, previo a la actualización. Se reporta también dieciocho personas fallecidas registrados en la última actualización y un fallecido en las últimas 24 horas. Ahí tiene usted el desglose de los casos que han confirmado de último momento ya las autoridades de salud a través de su página web. Pero también tenemos el acumulado entonces que lo vamos revisando periódicamente. Los casos activos estimados, es decir, personas que han sido diagnosticadas como positivo a COVID-19, están recibiendo la atención médica adecuada, ya sea de forma residencial o en los diferentes hospitales que se han habilitado para la misma situación. Son diez mil ciento cincuenta y ocho personas, para un total de casos acumulados, ciento noventa mil doscientos ocho. Los casos recuperados estimados son ciento setenta y tres mil trescientos uno, y lamentablemente el total de personas fallecidas son de seis mil setecientas cuarenta y nueve personas que no le han ganado la batalla al COVID-19. Las últimas actualizaciones brindadas entonces por el Ministerio de Salud.